Estamos con obras de cordón cuneta, con el programa provincial Obras Menores, que también es importante el incentivo para el vecino y también para quien dirige y para quien ejecuta puntualmente la obra, que es darle una continuidad a esta serie de obras que se vienen desarrollando en la localidad, que te marcan un ordenamiento urbano paralelamente a la ya casi finalización de 5 viviendas que tenemos en la localidad del Plan Núcleo Básico que estamos a día de entregar estas 5 viviendas. Estamos trabajando ahora también, hay una cordilla cercana a 10 personas trabajando, todas de San Agustín. ¿Personal contratado? Personal contratado, lo que es pintura, colocación de sanitarios y veredas. Es decir que la obra pública está motorizando un poco la economía local. Sin duda, sin duda. Desde nuestra área, si bien hubo un lapso de un mes y medio hace un tiempito atrás que estuvimos frenados, pero se ha recuperado totalmente y le podemos dar una inyección muy activa a lo que es la obra pública. O sea, sumado a que... Perdón, ¿Cordón Cuneta cuántas cuadras son? Ahora van a ser dos cuadras más, que es para finalizar el proyecto de obras menores. Bien. ¿De las cuántas que habían comenzado? De las seis anteriores. Bien. A esas seis se suman estas dos. Estas dos. Más cinco viviendas. Más cinco viviendas. Y la obra de electrificación del loteo comunal que hicimos en enero, con un monto cercano a 300.000 pesos, que también participan en esta empresa de electrificación vecino de San Agustín. Bien. ¿Ese es un predio? Comunal que comprende el loteo comunal que hicimos de 12 lotes. Se vendieron entre nueve lotes. Uno se resolvió por una acción judicial que tenía la comuna en contra y se compensó y se resolvió el problema. Una cuestión judicial que hemos heredado, ¿no? ¿No es de ustedes? No. Pero muy contentos de que ya el vecino haya podido resolver su cuestión y la comuna también se ha sacado un problema futuro, digamos. Y que está, bueno, en la misma manzana de estas cinco viviendas que estamos a punto de entregar, entonces se hace una electrificación integral de toda la cuadra que resta porque ya hay una serie de viviendas que hay familias y viviendas. ¿Dónde está este espacio? ¿Dónde está este loteo? Está al lado del Club Independiente. Ah, bien. De San Agustín, sí. Bien, un bellísimo lugar. ¿En cuánto se vendieron los lotes? Los lotes se vendieron por abajo de la media del valor de mercado que hoy tiene San Agustín, ¿no? Es decir, fueron diferentes precios de acuerdo a la medida. Claro. Pero el más barato iba de 150.000 y el más caro 250.000. Bien. ¿Era para quienes no tenían ningún tipo de vivienda? Era para vecinos de la localidad, con domicilio de San Agustín, ¿no? Que va a estar destinado exclusivamente a vivienda, ¿no? Para un emprendimiento comercial. Comercial. Comercial, ni con fines de lucro. Sino que era apuntar. Es decir, la comuna apuntó con esto a resolver el problema del terreno, por lo menos aquel vecino de clase media, que por ahí de otra manera es muy difícil llegar a un terreno como está todo, ¿no? Yo creo que en toda nuestra zona de influencia estamos más o menos similar, más allá de algunos pueblos en particular. Pero sí que han tomado un valor significativo los valores comerciales, y bueno, de esta manera se dio esta posibilidad para que puedan tener su terreno y de a poco ir concluyendo. ¡Gracias!